Bueno, son las 3 y media de la tarde, nos encontramos en Santa María, en la cima de un cerro, lo cual vemos a mi compañero Álvarez de operativo manejando la estación total Topcon 7500. Amigo Álvarez, ¿qué recomendaciones darías a los demás estudiantes que vengan acá a hacer sus prácticas? Bueno, comenzando, comenzando, que vengan contra el muerto, porque acá estamos de... deshabitados prácticamente en este sitio. Y de ahí con muchas ganas, porque en realidad es relativamente fácil. Dejar el equipo y nada más trabajar, trabajar, trabajar. Y respecto a lo que estamos elaborando, lo de Simprisma, ¿te pareciera más fácil con Prismo o Simprisma? Ah, ahorita estamos haciendo Simprisma porque hay propiedad privada, no se puede acercar. A mí me parece más rápido Simprisma. Hay una persona que la levanta y otra persona que analiza el terreno. Serían dos personas trabajando, yo digo, ¿no? Bueno, en conclusión, este trabajo sería bastante fácil. Prismo está sencillo, pero me parece que sería mejor con un Prismo. Bueno, esto es todo, amigos. Hasta otra ocasión. Vamos, doctor.